¡Ay, ya está amaneciendo! ¡No me la container! ¡Ay, se me hace tarde, se me hace tarde para ir a la escuela! A ver, ¿qué hora es? ¡Las 6.37! ¡Ok, todavía tengo tiempo, chicos! ¡Ay, pero ya estaba ahí mi programa favorito! A ver, vamos a ver, ¿qué tenemos de trabajo? ¡Chample, no hice la tarea! ¡No me la container! ¡Ay, tengo que ir a ver si la princesa aquí me hizo la tarea para que me la pase! A ver, vamos corriendo echando leches, que me pase la tarea y así yo me saco un 10. Esa es la mejor estrategia, chicos. Pero bueno, vamos para acá, vamos a tocarle toc-toc. ¡Allá voy, allá voy! ¡Ay, esperen un momento! ¡Gatito, hola! ¡Hola, princesa Kimmy! ¿Ya está lista para la escuela? ¿Cuál escuela? ¿No hiciste la tarea, princesa Kimmy? ¡Ay, te refieres a la tarea que le mandé a hacer a uno de los mayordomos! ¡Sí, sí, sí la hice! Ay, Chample, bueno, pues entonces ahorita me pasas para que me copie todo, ¿no? Bueno, solamente porque eres tú, Gatito, te la voy a pasar. Pero sí, está bien, entonces es... Pero, ¿qué hora es? Bueno, ya casi son las 7 de la mañana. ¡Ah, Gatito! ¡Vámonos a la escuela! ¡Sí, sí, sí, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ahí, ahí voy, ahí voy! Lo bueno es que traes todos tus libros y útiles dentro del vestido, ¿verdad? Eh, aclar... Espera, eh, ahora que lo recuerdo... ¡Ah, no, me olvidé todo! ¡Ay, Chample, pero...! Ay, bueno, no pasa nada, le decimos que la entregamos mañana, o si no, que se la enviamos por correo. ¡No, Gatito, ¿de qué estás hablando? Tenemos que entregar la tarea porque tampoco la traje. Eh, ay, Gatito, sí tengo los útiles en mi vestido. ¡Chample, qué bueno! Las princesas hacen cosas bien extrañas, pero bueno, vamos, corriendo, echando leche, que se nos hace tarde. Además, luego, para ir a la escuela, tenemos que pasar por el parque. Eso es cierto, Gatito, pero vamos, vamos, apresúrate. ¡Exacto, córrele, córrele, que se hace tarde! ¡Ay, hasta salió el solecito! Se me hace que a lo mejor ni nos dejan entrar a la clase. Ay, no, tú créeme que sí nos van a dejar entrar, pero... Espera, Gatito. ¿Qué pasó? Eh, la verdad que lo recuerdo, creo que... ¡Ah! ¡Creo que me olvidé de la tarea! ¡Ay, no, no puede ser posible, princesa Kimi, pero necesitamos la tarea, si no vamos a reprobar! ¡Por eso, Gatito, este! ¡Ay, no sé qué hacer! ¿Sabes qué? Mejor ve adelantándote tú y luego voy yo, voy a ir por la tarea a mi casa. Está bien, está bien, princesa Kimi, ve por la tarea. Yo le digo al profesor que ahorita llegas, que fuiste por, eh... Por medicamento, porque te enfermaste y ahorita regresas. Sí, Gatito, muchas gracias, entonces nos vemos allá en la escuela, ya voy. ¡Ay, ya te veo, princesa Kimi! Ok, nos vemos. ¡Nos vemos! ¡Ay, Chumpley, chicos! ¡Ay, tenemos que ir a la escuela porque si no se nos hace tarde y no nos dejan pasar! Además, la princesa Kimi fue por la tarea, entonces 100% que pasamos la materia. Así que no vamos para acá, vamos a ir a la escuela antes echando lanchas. Porque es que, chicos, si no nos van a poner falta y es como que ni hacemos la tarea. Y uno, que es un gatito que cumple mucho con las tareas, tiene que cumplir esto... Pero, un momento. Chicos, la casa de la princesa Kimi no está tan lejos. ¡Ay, por qué se está tardando tanto! ¡Ay, no me la conté, Nero! A ver, vamos a ver si la esperamos tantito. A ver, por acá. ¡Ay, Chumpley ya casi empiezan las clases! Los alumnos todavía no llegan, pero bueno. ¡Ay, tengo que saber qué es lo que está pasando! ¿Por qué tarda tanto la princesa Kimi? ¡Ay, no, no, no! Voy a ir a ver qué es lo que está pasando, porque si no, no vamos a cumplir con la tarea. Y yo tengo que cumplir siempre con la tarea, aunque no la haga yo. Así que vamos a verificar que se cumpla todo correctamente. Chumpley, ¿dónde estará la princesa Kimi? ¿Por qué tarda tanto? ¡Uy, este columpio se mueve! ¿Cómo? ¿Princesa Kimi? ¡Princesa Kimi, por qué estás llorando! Gatito, hola. ¿Cómo estás, gatito? ¿No estabas en la escuela? Sí, fui a la escuela, pero justamente te tardaste mucho y quería saber por qué tardas. ¿Qué pasó? Ah, pues que lo que pasó es que se me antojó pues no ir a la escuela, entonces preferí que duerme aquí en el parque para estar tranquila. Chumpley, se te buggeó bien raro el micrófono, pero ¿por qué quieres estar tranquila aquí? Si está muy oscuro. Por eso, porque está haciendo mucho calor, gatito. No estás viendo el sol que hace, entonces preferí que duerme aquí en el parque solita, así sin nadie. Bueno, pero ¿por qué no me volteas a ver, princesa Kimi? Porque es que ahorita prefiero no ver a nadie, gatito. Estoy como de así, viendo así hacia el frente, al hotel, sin nadie. Así quiero estar, gatito. Chumpley, pero ¿sí sabes que ahorita se va a meter el sol y de todos modos no necesitas estar aquí en la sombra? Pues no, la verdad es que sí prefiero estar así, porque mejor no te vas a la escuela, tú tienes que estudiar. Pero, princesa Kimi, yo quiero verte, voltea. ¿Qué está pasando? Nada, nada, gatito, no está pasando nada. ¿Qué es lo que pasaría? Tú solamente ve a estudiar. Ah, pero necesito que voltees a verme, ¿por qué te estás escondiendo? Porque es que soy demasiado bonita, gatito, entonces pues no quiero que se desgaste mi belleza. Chumpley, pero princesa Kimi, te estoy volteando, a ver, voltea. No, gatito, de verdad, de verdad no necesitas verme. Chumpley, ¿qué estás escondiendo de princesa Kimi? A ver, voltea. No, gatito, ¿te parece si mañana nos vemos? Sí, mañana mejor. Ah, pero, princesa Kimi, voltea o le voy a decir a tu mamá que faltaste a clase. No, 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 no le digas, no le digas. Ah, 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 princesa Kimi, ¿qué te pasa? Ah, qué feo, ¿qué le pasó a tu nariz? Ay, lo sé, gatito, sé que está muy feo, pero... Ay, chumpley. Princesa Kimi, ¿qué te pasó? Cuéntame. Gatito, lo que pasa es que no... Bueno, no te lo puedo decir, no te lo puedo decir, gatito. Ay, chumpley, de tanto llorar se te entrecorta la voz, pero tranquilízate, habla bien. Lo sé, gatito, es que es la tristeza, pero no te lo puedo decir. Ah, pero, princesa Kimi, la nariz te quedó toda roja. Ay, es que lo que pasa es que, ¿sabes? Estaba viniendo aquí, o mejor dicho, estaba yendo a la escuela, y me tropecé y me caí. Sí, sí, eso pasó. ¿Te tropezaste, princesa Kimi? Eso parece como un puñetazo en la nariz. No, gatito, eso jamás podría pasar. ¿Por qué piensas eso? Yo me caí por tonta. Estaba corriendo así por acá, entonces y me caí así. Ay, qué chumple, princesa Kimi, pero por eso no te deja la nariz así de roja. Ah, se me hace que alguien te pegó, o me dices qué pasó, o le digo a tu mamá y al director de la escuela. No, no puedo decírtelo, gatito, en serio. Ah, sí, pues entonces le voy a decir a tu mamá. No, 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 está bien, está bien, está bien. No le digas nada, yo te lo digo. Entonces, a ver, cuéntame qué pasó. Bueno, gatito, lo que pasó es que yo había ido por mis cosas, entonces cuando estaba regresando me encontré con Tyson. ¿Con Talzón, el bravucón ese de la escuela que le hace bullying a todos? Sí, gatito, ese mismo, y pues entonces me acorraló y me pidió mis cosas y mi dinero y mi almuerzo y la tarea. Y yo no le quise dar nada de eso. Chale, pero princesa Kimi, ¿estás segura que eso es lo que te hizo? Sí, gatito, entonces como yo no le quise dar nada de eso, me empezó a golpear. Ay, no, princesa Kimi, tenemos que ir a hablar con él. Vamos, a ver. A ver, vamos a hablar con ese cochino en la escuela. No, 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 gatito, no podemos hacer eso porque si no se va a enojar peor y me va a golpear a mí y también a ti. Ay, Chalfi. No, 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 princesa Kimi, tenemos que hablar con ese cochino, vamos. A ver, vamos a hablar con ese cochino. ¡Tyson! ¿Dónde está...? Ay, Chalfi. ¿Qué lo es, tío? Tyson, una pregunta de... ¿Tú le pegaste a la princesa Kimi? Claro que sí, a esa tía le dije que me pasara el dinero y no me lo dio. Ay, pero, pero, no te tenemos que dar nuestro dinero ni esas cosas. ¿Cómo que no, tío? Ah, pero, pero, ¿qué haces con esa llave? Miren, miren, miren para arriba, tío. A ver, miren, para arriba y ¿qué pasa? ¡Toma! Ay, princesa Kimi, no, pero, pero, ¿por qué? ¿Por qué le pegas de nuevo? Es porque la tía viene aquí a creerse la gran cosa y dice que no tiene dinero y eso que es rica. ¡Toma! ¡Ay, princesa Kimi! ¡Chalfi, ayúdame, gatito! ¡Toma! ¡Ay, gatito, ayúdame! ¡Chalfi! ¡Princesa Kimi! ¡Ay, gatito! ¡Déjala, Tyson! ¡Ya me voy! Yo soy para que aprenda a ser seria, tía. ¡Adiós! ¡Princesa Kimi, ¿estás bien? Gatito, no me puedo mover, gatito. ¡Ay, Chalfi, espérame, voy por una silla de ruedas allá abajo! ¡Ay, no me la contener, tengo que ir rápidamente a la sala de emergencias por una silla de ruedas! ¡Ahí está, princesa Kimi, por fin, ya puedes caminar de nuevo! Bueno, gatito, no le diría caminar a esto, pero supongo que está bien. ¡Ay, Chalfi, ahora el problema va a ser bajar las escaleras! Bueno, ¡ahí está bien, top! ¡Pum! ¡Ay, gatito! ¡Ay, Chalfi! ¡Ay, bueno, funcionó, princesa Kimi! Pues sí, un poco, pero me asusté, gatito. Ahora estoy así, mira, ni siquiera puedo caminar por culpa de Tyson. ¡Chalfi, bueno, antes de que lo vea el director o tu mamá, podemos ir a casa de Dante. Él a veces es como un médico. ¿Tú crees que me ayude a que me deje de estar así? Sí, sí, vamos, vamos, princesa Kimi, vamos, córrele. Está bien, vamos, gatito. Dos horas después. ¡Vamos, princesa Kimi, avanza! ¡Ay, aquí llegamos a la casa! ¡Allá voy, gatito! ¡Date, ay, va entrando! ¡Toc, toc! ¡Hola, chicos, qué tal! ¡Oh, princesa, estás bien! ¡Estoy muy estimada! ¡Sumo por el carro! ¡Te voy a correr, mi gatito! ¡Chalfi, dale, cúrala, llávala al médico! ¡Chalfi, ay, eso se vio que le importa mucho su salud de la princesa Kimi, que hasta se dio marometas. ¡Ya llegó, cúrala! Ah, mucho tiempo más tarde. ¡Chalfi, ya llegué por fin al hospital! ¡Ay, sí que caminé bastante, pero bueno, esperemos que la princesa Kimi esté bien! ¡Sí, gracias, Dante, por haberme ayudado! ¡Me siento muchísimo mejor! Está bien, princesa, todo sea por los amigos. ¡Ah, hola, gatito! ¡Hola, dogetola! ¡Gracias por curar a la princesa Kimi! Está bien, chicos, me tengo que ir. Bueno, cuídense mucho. ¡Nos vemos! Bueno, nos vemos. Gatito, me siento mejor por fin. ¡Ay, qué bueno! Ahora sí ya no tendremos que ocultarle nada a tus papás ni al director, pero tenemos que hablar con ese cochino de Tyson. ¡Vamos! ¡Ay, gatito, está bien! Ahora sí, vamos a ponerle un alto y yo voy a hablar con él. Tú te quedas detrás de mí, ¿ok? Está bien, gatito, confía en ti, confía en que me vas a proteger. Perfecto, entonces vamos para allá. ¡Chalfi, ya llegamos! ¡Princesa Kimi hay que hablar con ese cochino! ¡Tyson, ¿dónde está? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué querés conmigo? Este, Tyson, bueno, ahora que la princesa Kimi está curada, vení a hablar contigo para que la dejes en paz. ¿Cómo, tío? No te he escuchado bien. ¿Qué acabas de decir? Eh, simplemente te había dicho que la dejes en paz para que ya no le golpes. ¡Toma, tío! ¡Deja de estar hablando y cállate! ¡Chaval! ¡Toma eso, gatito! ¡Déjalo, déjalo! ¡Toma! ¡Oh, no me golpees, por favor! ¡No, toma! ¡No, patada, toma! ¡Uy, lo golpeé! ¡Lo golpeé! ¡Gatito! ¡Gatito, estás bien! ¡Gatito, te puedes levantar! ¡Princesa Kimi, le pegaste a Tyson! Sí, gatito, le pegué porque te estaba golpeando a ti y no podía dejar que esto siguiera así. ¡Míralo! Creo que me pasé. ¡Ay, está golpeado! ¿Dónde estoy, mi cara, tío? Tengo cara de no saber dónde estoy. ¡Ay, Sanfri, mira cómo le dejaste los ojos! ¡Pobrecito! ¡Ay, gatito, creo que sí me pasé, pero... ¡Yo me voy! ¡Adiós, tío, adiós! ¡Ay, Sanfri, espera! Que solamente te pegó porque tú me pegaste. ¡Era defensa! ¡Ay, está bien! Prometo no volverme a meter con ustedes y con nadie de este colegio. ¡Está bien! Solo déjenme ir, por favor. Ya no aguanto más esto. ¡Ay, Sanfri, pero no queríamos hacerte daño, Tyson! Simplemente defendernos para que no nos pegues. Está bien. No vuelvo a meterme con nadie, chavalines. Yo me voy para mi casa aquí. ¡Adiós! ¡Adiós, Sanfri, pero ya no golpes a nadie más, Tyson! ¡Prometido, adiós! ¡Ay, Sanfri, princesa, aquí me lo logramos! Es cierto, gatito. Yo logré defenderme y logré también defenderte a ti. ¡Exacto! ¡Qué buena! ¡Así ya no le va a hacer bullying a nadie! ¡Eso! ¡Exacto! ¡Chicos! No se olviden, todo mundo de dejar su like y suscribirse para que la gente ya no haga bullying en la escuela. Que si no, todo se pone bien feo. ¿Verdad, princesa Kimi? ¡Claro que sí, gatito! Y también tienen que decírselo a los demás. ¡Exacto! Y si no, defenderse para que nunca se dejen de nadie. Pero bueno, chicos, si no les gusta muchísimo el video, no se olviden de dejar su like y suscribirse. Y también ver los videos de los canales de mis amigos en la descripción, chicos. Así como suscribirse a sus canales. ¡Exactamente, gatito! Y también usar el código gatito en la tienda de Fortnite. ¡Exacto! Pero bueno, chicos... ¡¿Dónde está mi novia?! ¡Aaah! 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 ¡Bambonos!